Una canción para todos mis amigos, dedicada en el 16 de octubre, que es el Día de la Pampa. Un suelo solo, nada más, más que el lugar donde nací, me importa dónde echar raíz, esta es mi tierra, esta es mi gente aquí, yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. La Pampa canta, el viento va en su voz, por mucho tiempo lloro lágrimas de sal, para arrancar sangre del agua y dar paz, porque el dolor razona al sol. Mi tierra vaya, guardan su corazón, bajo su piel de espina, roca, viento y sal. Una canción que el agua llevará a cada amigo, cada esquina, cada hogar. Desde el Caldena hasta el Zampai, desde la Barda hasta el Trigán, toda mi gente va temblando el rostro nuevo de la Pampa. La Pampa canta, el viento va en su voz, por mucho tiempo lloro lágrimas de sal, para arrancar sangre del agua y dar, y dar la paz porque el dolor razona al sol. Mi tierra vaya, guardan su corazón, bajo la piel de espina, roca, viento y sal. Bajo su piel, bajo su piel, una canción, y el viento va. Canta la Pampa, mi tierra vaya, lunas enormes flotan sobre el salitrán, y el viento va, llevando en su canción, a cada amigo, cada esquina, cada hogar. La Pampa, mi tierra, la Pampa, mi tierra, el viento va. Gracias.